Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario, como siempre saludándolos Hoy es un día especial porque me encuentro en un hermoso terreno de 310 metros cuadrados Y quiero que ustedes vean, es un lote campestre, es un lote como para hacer una cabañita de descanso Y quiero que vean, este terreno cuenta con un canalito de agua Así que a la espalda de este terreno pasa un canal de agua que se ve precioso, se ve espectacular Y amigos, hoy no les vengo a ofrecer este terreno, hoy vengo a felicitar a la señora Guadalupe Adame Que sé que en este momento debe de estar en la cena y debe de estar con su familia Y quiero decirle que señora Guadalupe, felicidades, este hermoso terreno es de usted Y sé que ahorita usted debe de estar sorprendida porque va a decir Arturo, como es posible, no entiendo nada Como que ese terreno es mío si yo estoy aquí en Canadá y tiene rato que no nos vemos Pues déjeme decirle señora Lupita que este terreno es un regalo de su hija Lisbeth Su hija Lisbeth le está obsequiando este terreno Así es que felicidades en esta noche especial, yo sé que nos está viendo Y de parte de Mundo Inmobiliario y de nuestro equipo también la felicitamos A veces dicen que los hijos son ingratos pero en esta ocasión no señora Lupita Su hija se lo está regalando de todo corazón Ahora sí que el esfuerzo que le ha metido a esa chamaca Hoy está dando frutos y le está dando un terreno señora Lupita Así es que con este obsequio señora Lupita Su hija Lisbeth le dice gracias por el amor y por la dedicación que les ha brindado Señora Lupita muchas felicidades, un abrazo hasta Canadá Sabe que es la mamá de las leonas y felicidades por su regalo Así es que amigos, espero que en los comentarios también feliciten a la señora Lupita Se despide su amigo y asesor inmobiliario Arturo MT ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!